¡Vamos! Señores, Mena la figura entonces. Aquí vendrá el tiro libre para Emelec. Y Mena está en el área, eh. Quedan cuatro minutos para el cierre. Emelec de pelota, aquí está el remate. No, se había cobrado, se había cobrado. Herrera la peinó, pero no cobró el árbitro. Se pararon todos los búsquedos, Herrera. ¡Vale, vale, vale! ¡Penal! ¡Gol! 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 ¡De Melec! Un manotazo de Ramón. El árbitro juzgó que entró. Pareció que había un pitazo anterior. Se pararon todos. Celebra Herrera el número nueve que recién ingresó. Emelec uno, goyá cero. Argentino formado en Rosario Central. Jugó en el Championnat de Francia para Montpellier. Y vino como refuerzo para Emelec. Juega poco, vive lesionado. En el primer cabezazo se la sacó Renan. Salió esa pelota para que chacó para la meta. Falta el arquero, no la vemos. ¿Qué es gol? Ninguna duda. Cabezazo de Herrera. Cuando vuela el jugador de Goyaz, Ramón, la pelota ya está dentro del arco. Me queda alguna duda cuando Charcopa levanta el centro. Si esa pelota en algún momento salió de la cancha. Y también hay que ver la posición adelantada. Cuando la van a luchar con el arquero, ¿dónde está Herrera? ¿Y quién baja esa pelota? Si lo hace el arquero, a mí me quedan dudas la posición de Charcopa. Y acá cuando Mondaini la peina. ¿Cuántos futbolistas hay? Uno solo. Yo vi uno solo. ¿Cuántas polémicas en la misma acción? ¿Cuántas polémicas? Sí, señor.